mmm a ver aaaah aaaaaah 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 que si que si que si, que si, mañana se con toma la pila, eh, hijo cuartos en mi dore eh, mañana si, we pum, 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 pum ¿no, Hugo? con toda la pila, de toda la actitud con toda la actitud mmm, amorito ya que hay son quince mililitros para completar la once y media este café y otro cuartito de beijeris chocolate mmm mmm y ¡Gracias! Ya no tienes mesa Hugo Seguro Mientras servirme una etiqueta negra Una etiqueta negra E un poco tre harasses Vamos a sacar un poco de agua Un poco de agua Que chipsas Y un poco de agua ¡Como de agua! ¡Pero aracate! ¿Qué te parece de leche? Parece de leche de mazapán Un martini de mazapán ¿Cómo se llama Fabián? Bien ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo que yo no te acuerdo? ¿Cómo van los clientes? ¿Pero cómo se llama? Se llama... Keiukibu ¿Preciso? ¿Preciso? ¿Preciso?